Este sábado en Mujeres desde la Raíz conoce los mitos con respecto al cuidado del cabello. Además, si te gusta la moda, tendremos vestidos de noche para eventos de gala. Y si batallas con tu peso, una experta nos visita para darnos todos los tips para controlar nuestro peso. Y vuelve a la moda de los tapices amantes de la decoración. ¡Te esperamos!